Mucho trabajo y proyectos en Puerta fue como Ninel Conde celebró un año más de vida y esta fue su reacción cuando fue recibida por la prensa que no dejaba de cantar en las mañanitas mientras desfilaba por una alfombra roja este fin de semana. ¡Se ya amaneció! ¡Ya los parques! ¡Adiós! ¡Canta la luna! ¡Ya se metió! ¡Martín! El bombón asesino aseguró que aunque muchas veces se siente sola debido a su carrera, este día es cuando se da cuenta de cuánta gente la ama. ¡Ay! He chillado mucho de emoción y estoy como muy sensible a decir no, pero muy contenta. He recibido muchas muestras de cariño, de afecto. Aunque la vida de un artista es muy solitaria porque tienes que estar viajando, los hoteles y de repente hay mucha soledad alrededor aunque estés acompañado y tengas gente que te quiere. Pues en días como hoy compruebas que estás rodeado de mucho cariño, ¿no? A distancia y cerca. Y esto respondió cuando le preguntamos cuántos años cumplió en realidad. A mí me gusta ni me disgusta. La verdad es que luego como ya les gustó estarme aumentando la edad, pues ya mejor digo la que tengo si no sale peor luego porque ya siento como se me cae la cara. Para ella, este fue un año de muchos aprendizajes. Sin embargo, lo más importante fue tener el gran amor de su pequeño y descartó que por ahora busque una nueva pareja. Ay, no. Espérame, estoy tranquila. Ay, bebé, es que lo amo tanto. Pues me regaló unas flores, me regaló una pulsera y me regaló una Barbie. Ay, no, es que es como que de verdad los mejores regalos de la vida. La familia y los hijos. Y me dijo, mi bebé, mi bebé grandota, pues no está aquí. Pero me habló y me felicito. Un año de mucho aprendizaje. No fue fácil, pero creo que he pasado la prueba creciendo y aprendiendo y podando lo malo y madurándome. Soy Emmanuel, que te disfruta la vida cuando sale el sol.